Los florenses obligarán a una final el próximo domingo y el próximo miércoles. Por eso hoy se está jugando todo la vida deportiva del campeonato. El transitar en cada una de las fechas termina sumándose para algunos de una forma ajustada, injusta o peculiar, pero así es el fútbol. Andas semanas y tantas meses normalmente termina en un partido, en un día. Y ahí se juega todo. Hoy es ese día, hoy es esa noche, con el Deportivo Zapriza y el Club Esporte Ediano. Que sea, ojalá y un gran partido, que podamos disfrutar esta noche en el Ricardo, Zapriza y Mar. Moverá Ediano. Y atención, Pintanar y Trú. ¡Vamos al fútbol! Arrancó, Zapriza y Ediano. El jugo a los florenses de Sofeifer. Arran del césped para Jaira y Sarabia. Eduardo González engancha y vuelve a apoyarse en su navaje. De derecha, Sarabia. Oscar de la Yendrik Ruiz anticipa a Mike Miller. Ángulo de cabeza. El rechazo de Ediano. En el Heiner mora, ángulo. La pelota está en territorio del Zapriza. De nuevo Heiner, un pase lejísimo que captura sin dificultad William Quiroz. La tiene Herediano en medio campo. El cambio para Hansen, que iba disparando. Primer saque lateral será para el Deportivo Zapriza. Heiner mora para Ronchetti. Este es el escenario. Totalmente lleno esta noche. El rechazo de Zapriza y Mar. Ronchetti. El rechazo de Mariano. Se tiene clarito, ¿eh? El cambio para Francisco Calvo. Y si para la Miranda, toma la pelota, puede irse al ataque el propio Calvo. Él me la marca. Y la deja atrás para Roy Miller. De verdad, Tornera, buena noche. Saludos, Cristian. Buenas noches a todos, amigos. Partido grande entre Rediano y Zapriza. Y esperando que sea un juego de esos que hacen historia. El Sarabia, el Zapriza, tranquiliza con Machado. Y Adolfo para Roy Miller. El contacto para Francisco Calvo. Que tendrá ese duelo Miranda versus Calvo en esa banda. Tiene Colíndez. La deja por un cortado. Ulises al ataque. Llega la Ariadna, el olvido. Erranda a la Sofeifa. Llegó de atrás a tapar a meter el pie. Y a pierna a pelota al córner. Retiro de esquina. Primero del juego. Será para el Deportivo Zapriza. Cobrará Martin Angulo. Se viene el córner. Ahora el cuadro Morado. Muy cerca. Hansel. Ojo, ojo. Ojo, porque ahí le pegaron a Oscar Esteban Granados. Me parece que sí hubo algún manotazo. Desde aquí, a mí me pareció que sí hubo algún manotazo. Ustedes van a tener la repetición. Pero sí me parece que hubo algo ahí. Apenas dos minutos. Vamos a acomodar acá. Bueno, aquí ya estamos. Vamos. Bien, ahí. Pasan muy tirados en el suelo, man. A Pico Walter, que es así, le digo. Esto rápido lo soluciona. Sí, porque está terrible ahora Christian Long. Se agarran de 3 en 3 en el radio. Sí, ojalá y se dediquen a jugar. Y no es con los futbolistas. Ahí está Kayakal. Observen a Quiroz contra Gainer. Mora. La marca, los empujones. Boberos jalando la camiseta de cargo. Cuando se cobra el tiro de esquina. Pablo Icagulo. Saca la marca de Miranda. Busca la área. Al desvío de Yendrik Ruiz. Llega Calvo. El rechazo. El José Miguel Cuero. El nuevo al córner Pirozki. Y le rompieron la camiseta a Calvo. Le rompieron la camiseta a Francisco Calvo. Él reclama a Walter Quesada. Así le quedó. La vestimenta al defensor. Está prisista. Pero así no puede jugar, ¿no? O sea, tiene que cambiar. Se la tiene que hacer aquí. Sí, tiene que salir. E incluso también creo que el hombro de la camiseta de Fabrizio Ronquetti. También le quitaron parte de la publicidad que tienen ahí. Se la arrancaron. Aquí le tienen la camiseta a Calvo. Pero acá el reclamo a Henry Vigarano que está con Juan Pardozki. Cuando se va a cobrar el córner. Angulo en centro. El cabezazo de Heiner. La flota hacia atrás. Rechaza a Cuber. La tiene Colin. Destiro. Fuera. El surta levantándose la pelota. Se va lejos. Muy lejos. De la de Colin en el moreno. Arranca a Cristian con mucha tensión el huevo. ¡Juta! El peridiano por lo menos en esta jugada con todo lo que pasó con Calvo. Terminando, sacando. ¡Juta! Y estamos ahí con la marca de Francisco Campo. Bueno, ya se va a empezar la camisa. Y todo el forcejero que se ha movido en el área del club Sport. Minutos calientes los primeros de este juego. ¡Leonel Bonaire! 4 minutos. Acá Cristian incluso le reclama al cuerpo técnico a Henry Vigarano que por qué no ingresaba antes Calvo. Y le dicen no tenemos comunicación. ¡Qué lamentable la verdad que en una final los árbitros estén tan reducidos en cuanto a ese tipo de cosas que no son pasadas. Así el árbitro. Una pena. En el partido de lo más importante de tanta trascendencia que no tengan esa comunicación. Obrincurán entre cuarto árbitro, entre asistentes, entre árbitro central. Aquí está Heiner More No cabal, rechazas a nadie Viene el capitán Morado, Adolfo Machado Intenta sacar una marca Para la bola y que Oscar Esteban Granados Arranca herediano, Jonathan Hansen Contra David Gumbach El volante de la prisista que llegó apretante La marca metiendo al jugador muy pegado A la banda lateral El saque de manos será para Leonardo González Cerca se queda Hansen, cerca Granados, ahí lo tenemos a Renan Medford Técnico del club esporto Bueno, si paso a lo bestia Entre la cámara Bueno, si se me quito el audio de nuevo Ahora si estoy empezando a narrar Me cago en la puta Todo me ha salido mal 6 minutos con 12, 13, 13 segundos Aquí liberándome un poco de calor Va el Monchetti Pasas atrás Machado Machado de vuelta a Carcajal Es que ya Zapriza va Va con desventajas Con ese portero Tan malo que es Carvajal Ahí está Guzmán Abre Roy Miller Pero quita fácil Sigue con el balón Una caja de profundidad Debieron haber seguido cogiendo Pero no, no No quisieron dejar cogiendo Tenemos un problema aquí Vamos a hacer Otra vara diferente Madre Vamos a ver Va Si Voy a la par del tele Y Gol 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 Desaprisa La hizo Ronchetti Balboa Con el primer gol Con ese marcador Tapir está quedando campeón Y voy entrando aquí A las cámaras Un poco Ahí voy entrando Las cámaras Aquí ya salgo Si Aquí estoy De este lado Ronchetti hace gol Gol de Ronchetti Y Zapriza En este marcador Que está quedando campeón Un error Una asistencia Me parece que El mismo jugador Herediano Que se le ha dado El portero Pero le hace el pase A Ronchetti Y Ronchetti Nada más Y luego Kiroz El tal Valencia Gol Zapriza Uno Dios Pero ya no cero A los 8 minutos Con 27 segundos Y a Zapriza Primer gol Este Hay que ver Como no era Recuerda el muchacho Hay que ver Los inconvenientes Que están ganando así Porque no me está Haciendo la cámara Bien el cuernamento A Toca Y el estadio Zapriza Con el ordenso Tiene de momento Como se descaneda La euforia El gol que acompaña A su Fabricio Roque El 62 Para Zapriza En el torneo El 7 Para Roque Y el 7 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 El gol Que estaría Dándole a Zapriza Porque queda Evidentemente Un mundo De partido Por delante Pero los 3 Puntos Que requiere Para sentenciar El título Es de 8 Pero para Para Zapriza Recordar Que la victoria Le daría el título A los morados Y le dieron Con un empate Forza de la final 1 a 0 A Adriano Torres Hay entre dos Tampales González Y como se dio El banquillo Gustavo y Felipe Banquillo de Zapriza El banquillo de dinero Como se vivió Al momento El gol El ticket Del Zapriza Fue una locura Completa Don Carlos El cuerpo técnico Todos los jugadores Salieron a abrazarse Y hacerle orar Con los futbolistas También Dentro del terreno De juego Gustavo Tanto Josimar Como Otros futbolistas Salieron a animar Al jugador Que comete el rompezo Así Muy callado El primer intento En la media visita Que dice Lo que no se le haya acercado A la joven William Quiroz Que son esos momentos Dramáticos Para un joven Lo que ha vivido Aquí cuando vemos Alcónica El panorama Que tuvo el 10 Del Deportivo Zapriza En esta repetición Repetición UHE Universidad Hispano-Darica El intento Para el gol El mar El mar El mar Vigaculo Primera vez que escucho Un rato Para el mar Por aquí En el servicio El mar El mar El mar El mar Aquí está El y Espacio Entre dos Trenen en el piso El mar El mar El mar El mar El mar Importantísimo Para una reacción De El diá No sé Ese número 10 Elías El mar Por su técnica Por su desequilibrio Entre dos Se le había ido El balón Al atacante Florencia Goleador Del campeonato nacional Yandrick Ruiz Ahora ahora Francisco Calvo Franza Prisar Dicieron que Tanto me siento Sobrado Pertenece a las Parque de Flavio Donde hay Libre no plano Y de pronto Hay una situación Espectacular La que van a pasar Que cambia todo Hay que ver Como la poni Mando la acción La tanque Con los mientos Deportivos A veces Francisco Calvo El balonazo Va largo en medio La busca Y la gana José Miguel Cuero La pega de Sur De nuevo Calvo Que rechazo Oscar Esteban Crenado Cien Para arriba El balón Que va Y va Se triunfar De la deja Colintes Que no enfrenta Mirante Intenta irse Menosidad Y sigue Daniel Colintes Espera Quiroz Intentó el trigger Sin éxito Mirante Recupera Con granados Oscar Esteban Para Emilio Quiroz Pelotazo Llegando a la derecha Lejos Hasta la nada Que este lo hace Más mierda Más Hegel El cambio de Mariano Angulo Para Heiner Estaba adelanteado De posición prohibida Heiner Morra El balón El balón Se merece Rafael Andrade Nos abrazaron Entre los asistentes De mucho recorrido Que está presente En este juego Clave El campeonato nacional Cristian 12 minutos 12 minutos Arrancador Sky Deportivo Zapriza 1 Club Sport Del Diano 0 Aquí está Olíces Amal Que asegura Lo pone a correr Colindes Avión el pique 1 contra 1 Arriba Quiroz En esta ocasión Ganándolo Dejándose la pelota Sal limpio Y juega para Elías Aguilar en el medio De aprobarlo Aguilar Mariano Torres Ronchetti Ahora Zapriza Abricio gira por el compañero Levanta a la área El rechazo Leonardo González Ah, viene Mariano Reynando El propio González Corta el centro La deca que está Curazo para David Oldban Para Ulises Se abre con el balón Viene Zapriza En el área Con Colindres El disparo Fácil Aba los de Leonel Moreira Fácil, fácil Al portero Y empiezan A surgir jugadores Muy metidos en el juego En el Zapriza Guzmán Ulises El pura Miguel El poderse Entre la fonte Que se ha llevado Las vamos a la esperada Especialmente Odeídas Del tiempo De Llamados Llamados De la Sofía Aba el fomachado Rechazo de cárcel Queda ganados Vamos a ganar Este va a 22 La gana Aguiar Va acercándose al área Se mete al área Disparo Fuera El surto El cuyo Aguiar Primera de la última vez Elías Aguiar Sembrando tensión En el área De Zapriza Con ese corte Hacia adentro Pasando prácticamente Frente a la saga De Zapriza El currón Termina No muy acomodado Allí que le salga Al reclamado El rebate Y luego aquí la jugada Quiroz Quiroz Con otra mano La repetición Aquí está la repetición Pucho Universidad Panamericana El error Y juega Ronquete Desde atrás Pica Llega Primero el balón Pense Por abajo En el Moreira Se la puso perfecta Abraza la corpula Sin opción Para el rodamento Y ese fallo Terrible De Quiroz Donde creo que Está involucrado También la comunicación De los demás El propio Moreira Y el Moreira Y el Moreira El defensor El pase Alamón Quiro La marca De José Miguel Cuero Desde el Pierro Aunque Bien falta En fracción El Charrúa Tiro libre Para el Team Florencia En medio de todos Los desafíos Que asoman Para Herediano Se remontará En el Zapriza Con lo hace Desde el 2002 Aquella vez Por cierto El técnico De Herediano Recarlo Un partido Que Zapriza Ganaba 1 por 0 Lo terminó ganando Herediano 1 por 3 Desde entonces 13 visitas Aquí vas En los cuales Cuando Zapriza Golpeó primero 11 veces Y solo dos veces Herediano Rescató 15 minutos De este primer tiempo De Letica Deportes Y el fútbol De la primera división El saca de manos Francisco Calvo Francisco Calvo Desvió con el pecho De Colintra Le va a quedar Herediano Aquí está Randa A su feifer Mira Ante Mariano Juega para la Miranda Baja Y se pone En William Quiroz Levanta El balón Frente al área Yendrik Va a subir Machado La flota Suelta Le queda Elías Viene El club Esporta El hielo Dos contra él Llega Al culo Le quita La flota Al diez Contra el diez Termina ganando No se apresista La juega Todo dices Segura Roy El pase Para Colintra Está muy atento Miranda De la fiesta defensiva Ahora es Calvo De nuevo Marvin Angulo Entrega El balón Para Roy Miller La salida Del Deportivo San Prinza Que se encontró Muy rápido La alegría El gol Y la ventaja A ver El club Esporta El hielo David Luzman Es un Ahí el pase Largo Para Colintra Al pase Ahí Adolfo Le aplaude El público Para la intención A David Luzman Y el carácter Para facilitar La salida Y buscar La conexión De sus compañeros En estos dieciséis minutos Con ese mandazo De agua fría Que se llama Que le dieron atrás El error De Kiros Y el De Fraud De Sido Ronquero Ansel Peleando En el piso No hay falta Miranda De derecha Le va a quedar Arroy Miller El Deportivo San Prinza Con la pelota Jugándose Todo esta noche Viene Oscar Esteban Granados Con Miranda Alan Cruz Había arrancado Ya Canse Le queda a Guzmán Volve esa prisa Mariano Torres La acción defensiva De Cuba Ulises Para Keiner Mora Empieza a sumar Ombres En ataque De nuevo el cambio Largo Con Colindres Juan Luis Arronquete Autor del gol Para David Luzman Guzmán Con Mariano Torres Que maneja de zurda En corto Por la pelota Que devuelve Siempre Mariano Pero si Oscar Esteban Daniel Colindres Levanta el cambio Keiner Mora Llega Otro costado Peligro El centro De nuevo En José Miguel Cubero Y Elías Que puede arrancar En el contragolpe Yendry Gasto Feiffer De nuevo Para Elías Aguilar Contra David Llega Aguilar 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 Es una figura clave Para Llega Pisa Pisa Agresivo Es la marca Especialmente El aporte Que tiene De Luis Cusco Y mucho Llega No va a depender De la vida De bien Serga Postero Aquí viene La salida Del club Porterellano Que pierde Con ese gol Pizza Cat De Fabricio Ronchetti Él viene arriba A los morados Adolfo Machado El rechazo Granado va de cabeza Guzmán Francisco Calvo Busca la salida Frena Y termina Apoyando Ascensión abajo Roy Miller El paseo El esférico Para Adolfo Machado El canalero Y ahora acerca Guzmán Prefiere Keiner Moran Que terminó Ocupando La banda Derecha De la visión De Hansel Arrago El alquero Dani Carvajal Con el disparo Para el diablo Y a Saguilar Levanta En medio Ulises Intenta Llegar Alcente Atrás Viene Colindres La gana La juega Para Calvo Francisco Calvo De nuevo Para Ulises Segura Y este con Roy Miller Bien El deportivo Samprisa En la salida Siempre moviéndose Cerca Mariano Y Angulo El contacto El medio Territorio El apoyo Para David Guzmán El medio Prefiere esperar Aquí en medio Presionar con intensidad La salida Del Samprisa Si pero el maestro Le dice que Adelante un poco Y que vayan a presionar Un poco más al frente Aquí está David Mariano Sancadilla De Jendrik Ruiz El árbitro Da la ventaja Queda el sapricista Lesionado Se enojan Y reclaman Al árbitro Walter Quesada Que les dice Juegue Viene Colindres Hace largo Rechazo de cabeza De José Quedro Pero Aquí está Buscan Esteban Granados William Quiroz Al medio Cabezazo De David Guzmán Con el pecho Calvo Colindres De vuelta A vería lujo Hasta que aparece William Quiroz Ahí queda Roy Miller Deja Juega el doctor Quesada La tiene Adolfo Machado Y ese es el estilo De Walter Verá de Ale Fudez A la del partido Adolfo Ahí le reclaman Algunos de los líderes Del saprisa Walter Que esa Esa última acción Sobre Mariano Torres Allá Creo que estaba Un poco largo Walter Y no la apreció Y es la que le llegan A reclamar Sobre todo Los jugadores del saprisa No me ha parecido mal 20 minutos De este primer tiempo Ha cobrado Adolfo Machado A la Ronquetti Ronquetti De cabeza Heiner Mora Llega Vamos a caer El disparo ¡Oh! Por fuera Mientras no el derechazo ¿Sabes cuánto han cuidado? Sigue un lado Con la mirada Nada más Lleone Moreira Creo que se va a afinar No debe Esa que le puede Tienen a Watson Por ahora Tranquilo El banquillo del saprisa Bueno Yo estoy fin El franco No hace No es Y entre Ruiz Espera Heiner Devuelve de cabeza La tiene La González Engancha el medio Y la pelearía Sobre el sueldo Hanse Falta Mano 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 Eso fue Mano Mano Eso fue Mano 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 Eso fue Mano Mano Deportivos Deportivos a prisa Uno Club Sport 3-2-0 Azofeifa Evanda Centro Cabezazo Tali El propio Machado Y su contacto con el franco Atrapó Mano Turullo Los jugadores Vujo Que tengan calmo Que tengan más paciencia Para manejar el partido Granados Jugándolo con Borreino Esa es la fiesta La pega Madre Que estos lo está Trasas Mierda Madre Hiciendo Madre De la gracia Madre De calvo para Ulises Segura. La tiene Colites, puede arrancar Tapas, Ofeifa, quita. Acobacha ha ganado, Tapas ha ganado el césped. Siempre con Azofeifa. Hombre de buen manejo, de pelotas, de derecha. Extiende para Hansen, que va a pelear con Adolfo Machado. El capitán es el resistente. Termina Alejandra en el saque lateral. La presión del Herediano le está haciendo el partido muy pesado a Colindres. Tiene Amidante, que es un jugador muy rápido, y luego le corresponde también enfrentar a Quiroz. Y ahora lo volveteó muy bien en esa acción contra la Sofía. A cobrar a la mienda. Esa que el mar no lo ganaría. Yendik de cabeza hacia atrás, el rechazo. De Geinen Morel. La deja picar Colindres. Y la feja para Mariano Torres. Los ganan a Fabricio Armonchetti. Y tercero, Eirel Saraglio. Ahora enviaron la plota a las gradas del zaguero del club esporte herediano. Se vino vendiendo, pues el arma hacía unas bajas importantes en la defensa de Herediano, como Acosta. Hombre de selección nacional, como Paolo Salazar. Bien, Colindres, Quiroz contra él. La barrida de Julián Quiroz. Saque de manos para el deportivo Zapriza. Y... Fútbol de juego. Un cuarto de juego ya ha llegado y que está quedando campeón Zapriza. Los campeonatos, los torneos. A cobrar Francisco Calvo. Ulises segura. Un cambio allá. Aguanta la marca de cáncer, va entre dos, quita, va de atrás de Granados, que puede arrancar. Dos tubos las marcas. Busca de líneas. Aguilar, correrá león por izquierda. Sigue Aguilar. La plota para el González. Ahí va. Heredia. Salgo yo de cámara. Uy, mae. No estaba viendo que salía ese bombillo ahí, mae. Y es que decíamos, por su talento, por su calidad, por su surda. Vamos a ver cómo hacemos, mae, con ese bombillo que se ve ahí, mae. Es más, voy a apagar la luz. Yo no tengo por qué estar saliendo en la cámara, mae. Yo no tengo por qué estar saliendo, lavarla ahí, con que salga a la voz, mae. Todo 20, mae. Y siempre crea peligro, elías. Le sabe meter muy bien su cuerpo, dificultando que le localicen en la pelota. Y ahora el indiano, pues, se suma a su... Estoy grabando en un filtro de baja y... Uy, el gato, mae. Puedo, mae. Como esta vara, mae, el gato, mae. Vamos a dejarlo a ti, mae. Yo, mae, yo no sabía qué era, a narrar este partido. Yo no lo quería hacerle, mae, pero me dio un arranque ahí, mae. 25 minutos, Deportivo San Friso 1, Club Sport, 3-10, va a cobrar elías Aguilar. Levanta al centro, va a rechazo, el fiquen el more. La busca Mariano Torres, la marca de León, a San Antonio. Eterna, punta del zapato, sacada. El rostro, el vento, reticelar un asistente, es para el ediano. De a poco, se va metiendo el ediano, teniendo la pelota, ganándose de jugada. De a poco, se va metiendo la pelota, quien da. Con corner, como laterales, ahora es Miranda. La busca Mariano, rechazo de Guzmán. Mariano Torres, atrás para Francisco Calvo. Y recordemos que el primero trata de aprovechar a sus dos buenos cabeceadores. A Hanser y a Jendrik, ahí en el área. Para prolongar, para que le baje a su rematador de media distancia. Era contra Mariano Torres, el saque de manos. 3, se meten a la área. Levanta al centro, rechazo de Guzmán. Ahí queda Calvo. Juego, Jendrik. Insiste en el ediano. Alan Miranda, la pierde. Contó el puente. Miranda rescata, ¿no? Y se la deca por el cuadro, Francia. Bueno, busca Hansen. Eriano que busca el gol del empate. El gol Pizza Cat. En este partido de trascendental importancia. Ahí la falta. En fracción contra Lías. Frente a la capita, Walter Quesada. Mucha atención, se viene Tiro Libre para el Club Esporte, Adriano. De esas jugadas que se dice en la charla, en el caso de Zapriza, evitarlas. Pero aquí se da, Adriano, con ese juego directo, la repetición de la Universidad Hispano-Americana. Y el Tiro Libre, con los buenos cobradores, especialmente a Sofeifa, que ya tiene la pelota. Para procurar este lanzamiento sobre la portería de Dani Carvajal. 1 a 0, ganas a prisa, error de Quiroz. Lo sumó bien Ronquetti, y queda el equipo morado. Adelante, Juan. Ahora se prepara, llevando a la Tiro Libre, para el Tiro Libre. Sofeifa, ¿cuántos goles de Tiro Libre? El dinero se queda a un lado, también. Bravo, de alta partura. Este gol de la colección, llevando a la Tiro Libre. La regla sigue a esta casa, hace muchísimos tiempos, muchas temporadas, muchos años atrás. Y hoy figura líder indiscutible del club esporte, le dieron Randa a Sofeifa. La agenda del cálculo va a Tiro Libre, para que entre, a ver qué hace. A Sofeifa, la va a regalar, queriendo buscar el empate. La gamba al... La quita, Walter, Quesada, Randa, para el disparo, de derecha, tío Dona Herrera. No, 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 no. El rebote de la izquierda de William Quiroz. Estuvo jugando a Uribe, de nada, la quitaron el balón. Queda la venta de la revolución. Seguirá herediendo. El intento flexivo, el saco de mano de Leo González. Dejando prácticamente a todos los hombres, se le dio en el territorio del Zapriza. Pero va a cobrar. Leo González. Busca a Jendrik Ruiz, cabezazo, la planta de la izquierda de Elías. Ahí está, eso es más puesta de paso de... No, 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 no. El árbitro de un saludo de que el Arroy Miller va para Keiner, Mora, la tiene en curro. Y este es para Mariano. Torres. Ahí va, que funciona, bien. Bien, ahí va Benchetti. Bien, ahí va Benchetti. Benchetti, Balboa. Benchetti, Balboa. Sí, están bravísimos aquí, reclamándole a Bajarano por la acción que consideran que fue penal. Incluso algunos de ellos ni siquiera vi en el contracolpe de esa presa. Ahí está Roy Miller, la patada, y era penal. Repetición, guache. Aquí de nuevo la acción. Yo creo que indiscutiblemente era pena máxima para el chasco. No, 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 no. Yo creo que no hay punto, no, no es que hagas explicación en el maero. Ahí tiene Francisco Calvo. Ulises segura. Camino al área responde a uno, Zaprizer. Enfrenta Quiroz. Ulises del centro. Le avancea de la cabeza del campo, la pira picado. Uy, muy buena jugada, maero. Iba dando tumbo, Jardín Farico. Muy buena jugada y difícil para el torcero. O una colina, una colina que llega, que desvía, que saca la pelota. Que la deja de ahí, que tiró a esquina. y en el trazo de un jugador como esa pelota, le costó pegarla el guardameta la va viviendo y aquí se le ve claramente en la cara vea, ahí así viene cuando le pica ahí la situación dificilísima para el cordero cuando va a venir el muero ahí le queda Daniel Colindres Mariano Torres enfriado en un peal en un peal en un peal el deporte del peal saque la pelada hace que salga Mariano Torres que ya iba a poner tiro libre le dice, ve saque de manos mire Heyler que no tiene los brazos tan fuertes en el empenco Adolfo Machado y sigue Mariano insistiendo con la fruta del piso. Y ahí está Heine para cobrar el saque lateral. Ahora el deportivo Zapriza. El contacto. Ahora Mariano Torres. Centro frente alco. Rechazo de cuero. Bien, Ulises. La deja para Calvo y Calvo hacia atrás con Roy Miller. Ahora sigue llevando al canse. La tiene ángulo. No puede que el giro contra Dan Miranda. Que ha estado muy correcto en mi esposa defensiva. La deja para el tránsito. Alta el cliente. Saque de manos para el Zapriza. El encargado Francisco Calvo. Deja para el Roy Miller. Creo que sigue los problemas de que el banquillo se gustaba. Sí, se ha jugado. Descontroló por completo. Por lo menos a los suplentes. Algo frente al área. El cabezazo de cuero. Oscar Esteban. Algo Ketty. Ahí devuelve. Con Indre. Da pelea. Sofeifa. Y la gana Randal. Extiente para él. Abre para Elías Salazar. Y la festejo. El contacto para Cance. Cance para Jhentri. Luis Penígras. Jhentri. Quiero de mí. Abo 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 de mí. Básica. En esta jurada. Como fue. Un paramele. Oca. La marca de David Pegajosa. Para hacerle muy difícil. La posibilidad de remate claro. A Jhentri. Alba. 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 esa historia. El Deportivo, Zapriza, vamos a hacer. La salida del Team Florence. Bueno, dice Hernán González, que fue más la línea, que por ahí le están colando el balón. Hay estos balones en el campo. Ahí lo tienen. A Hernán Best-Bright. Avesa, Soderoy Miller, la tienen en culo. Daniel Colindres. Lo derribaron, la falta de Miranda. Otra, la atacante de Zapriza. 35 minutos de este primer tiempo, última fecha, en la cuadrangular final del Campeonato Nacional. Entra bien, Turman. Mariano Torres, primera intención para Colindres. Colindres para Mariano, le queda algo que te la pasa mal. Viene el culo, llega la oliva. Ataque de Zapriza, centrado por Leira. Venía la acción, Zapriza, pero el segundo se equivocó, Mariano. Y remata. Ay, casi gol, Maez. La derecha para arriba, todo cerca. Está dentro, que Zapriza. Matificando que la potencia de los equipos en juego ofensivo, el peligro que ocasiona Herediano. Cuando va acomodando a su juego, aquí le intento a la porquete. Y después el gran cambio de ritmo que hacía el culo, que no la cambió a Cristian, porque tenía compañeros allá sobrando a un costado. Sí, va a pasar la acción, va a pasar la acción, va a pasar la acción. Y a calentar todos los aliados, Justin Daly, José Sánchez, Daniel Cambronero, Víctor Núñez, Esteban Ramírez, Josmar Arias y José Leito. Atención, se viene con índice, otro ataca del Zapriza, la marca de Giros. El cambio para Mariano, todo el ánimo y fuerte, siempre llega el argentino. El argentino, Tomárez, para el... Se va, que es fuerte. El defender que inicia a nadie, se viene el corner, el tiro a la esquina. Por ahora se mantiene el marcador Sky. Deportivo Zapriza 1, Club Sport, 3-0. Y calmo que no ha parecido un gran jugador, pero lo ha recibido un beso. El más importante a los que me se abren del Zapriza, la marca O, la marca O. El da, con todo el centro de México, ¿verdad? Yo creo que es Cubero que le asignan el trabajo de ir encima de Francisco. El centro, el centro, el centro. Me vino pegando la madre. Y aprovecho este momento para algo, mensaje importante, porque hay un país donde no existen fronteras. Es un país creado por los niños y niñas de la escuela de la Cruz de Ufana. Yo ya me hice ciudadano de República. La Libertad, hoy en la tarde. O que va incluso la publicación. Unite vos también, lo puede hacer cualquiera. Ingresando a teletica.com para reclinar la libertad. Háganlo y sea parte de este país creado por niños y niñas de la escuela de la Cruz de Ufana. La Baca, Zapriza, Mariano, la dio para Blonchetti. Enfrenta Sarabia, entrega para Angulo. De atrás venía el... ¡Anda Kiender! El balón le queda a Keiner Mora. Insiste esa prisa, Keiner para Daniel Otobres. Está en realidad. El ataque de esa prisa, Zabat. Vuelve Keiner Mora. El centro ha pasado. Por arriba por ella. Ulises segura. De atrás, el apoyo llega de Francisco Calvo. Calvo para Colindres. Fuera de juego. En posición prohibida, Daniel Colindres. Daniel Otobres, que está en el cara de juego. La señal del árbitro asistente, el de que arrancó. El balón, se resaltó. El cocero, asintombró la disposición. Y no. Estaba bien, se equivocó el árbitro asistente. A través, Rafael Atrade. No, había fuera a juego de Daniel Colindres. Oscar Andoradolfo Machado. El río de Ulises. Le queda la protozca. Esteban Granados. Viene Alan Miranda. Miranda para Hansen. Le dio de cabeza a Jendrik. Adelantado. Otro fuera de juego ahora. El equipo florence. El estadio de las gradas. Felipe y Gustavo. Por momentos enferme. Brie. No se sienta más a ver lo que es la cancha del público. Que ha llenado esta noche. Las gradas de Ricardo Zapri. Que un poco cauto. El aficionado zapricista por momentos. Y porque le dio no ha tenido un problema también. A pesar de los casos. Hay un poco de tensión. Pero me parece también en la grada. El reclamo del público para la decisión de Walter. ¿Qué saben? En el tiro libre. Con un empate. El diálogo obliga a una final. Zapri tiene solamente el camino de la victoria. Para coronarse campeón nacional. Hace nueve años. No se presentaba esta opción. Por su formato. Desde el invierno de 2007. Siempre la plan tenía que jugarse sí o sí. Desde el 2006 y 2007. No se presentaba esa oportunidad. Esa vez la tuvimos a prisa. Y la aprovechó. Ante a la Juelense. También lo había hecho en 2005 y 2006. Los dos últimos campeones automáticos. Fueron planteles del Deportivo Zapri. El rechazo de David Guzmán. En el cuarto cuarto. La reclamo de Ronquetti. La opción de William Quiroz. El bala de la zona de la Tancache. Cobre. Heiner Moran. Ahora, ya no se que va a comenzar. Cuando pasa por el IAS. La traen desde el piso. O si no, también fue un directo por el buen cabecero de Jendrik. Y de Jonathan Hansen. Que además bajan la pelota. Y le traen mucha inquietud en la zona defensiva de San Prisa. Eso sí, el equipo volado con buen despliegue también. Para sumar el ataque. Normalmente con cinco segundos. Con buena amplitud por adentro. Para hacerle también un partido muy trabajado la defensa del equipo de San Prisa. Se equivoca el culo a la regala. Leo la juega. Y ahora empiezo a tocar la pelota de Rolanda a la sopa IFA. Apoyándose en José Miguel Cubero. Y este para William Quiroz. Leo Cubero. 40 segundos exactos. El cambio para Keir, el sabio. Aquí está Oscar Esteban, el capitán Trense. Mirando a la juega con la juventud. Me acuerdo con Rolanda a la sopa IFA. Mira lo que tiene la pelota de inmediato para Elias. A la posición del balón. Así es, o sea, ahora juega la pelota del equipo visitante. Viene William Quiroz. Con el pase largo, Jendrik va a subir. Cabezazo, Jendrik la pelea. Ruiz lo deja. Araga, González, la vaca, saca la vaca. Sigue Leo, entre dos rechazos Keirner. Siente de pase, carangudos. La zapisa de contraronente. Ahí va, ahí va. Rolketi, Amartya, Colindres. Respuesta, Elsa Prissel. Daniel Colindres hacia atrás. Uy, madre, un buen parte. Porque estaba esperando nada más para pegarle a Ony Kangulo. Así que de nuevo, los reclamos. Ahí está. Sí, está brava la cosa para Bajarano. Porque le están diciendo que ya dos penales le han perdonado al Deportivo Zapriza. Lo que le dice Hernán y compañía. Ataqueo el Zapriza, el centro. Pasadísimo. Va por ello, Daniel Colindres. Se apoya con Keirner Mora. Keirner frena ante la mercaderías. El contacto para David Guzmán. Guzmán. Ahí atrás, la deja Colises. Aparece Francisco Calvo, su mando, saca el ataque. Pelota pegada, avanta la marca fuerte. Ahora mirando. Ahora un nuevo saque de la mano. Ahora la 42 minutos, vamos a los momentos finales de este primer tiempo. Gol Pizzacat. Enframo, el que cayó. Fabricio Ronchetti, que es arriba. Para Deportivo Zapriza. Uno por cero. El cambio de Colindres. Angulo. El ámbito Luis, asegura. Sigue. Angulo. Aguanta, el golota, planta, también la marca de alcance. Tiene el plato en el balón. Tiene el plato en el balón. Colindres para Angulo. El plato en el balón. Hernán, Dalanto, Feipa, espalda. Y lo libre para Zapriza. Básico Angulo. Tiene el enlace en la conexión del Zapriza. Con una gran seguridad. Y sobre todo, con un enorme despliegue. Para contribuir al acompañamiento. Cuando se puede hacer Zapriza, aquí lo esperaban para el servicio y la falta de Zapriza. A nombre de la Universidad Hispanoamericana. Repetición, Waxi. Un norteamericano a la falta. Y el tiro libre. A ver Guzmán, que está Mariano. Llega Calvo. El mismo Angulo recuperado ya. Oportunidad, la pelota quieta para el Deportivo Zapriza. Sube Guzmán. Sube Calvo. Está machado. Angulo, el centro. Un rechazo de cabeza. Le va a quedar Jonathan Hansen. Se puede venir el ideano. La dio para Elías. La marca de Machado. Aguanta Elías. Va hacia atrás. El cambio no vuelve. El regalante. El balón. Keiner Borrell. Busca el cambio. A otro costado. A Marvín Angulo. Ataque de Zapriza. Arvin en centro. Leo González. Quiere Mariano Torres. Avesazo de Jendrik. De nuevo Elías. 44 minutos. A la piranda. Que el cuerpo apuere. Por la gana contra la colina. Está y falta de infracción. Otra Alan Miranda. Que va a cobrar el tiro libre. Se veron enredándose entre todos. Para intentar apurar el servicio. Llega Mariano Torres. Ahí está la acción y la falta. Am迎ate. Aquí se esconde el balón. ¡Ay! Ahí se esconde el balón. El dios abajo. Fácil. Fácil. Fácil por el arquero Dani. 금. 2 minutos más que este. Ok. Van a referir. Llegaremos hasta el 47. En este primer tiempo. 45. No es la gente que quiere decir. save. PUBGR largo. El servicio a Daniel. Buscando la colina. Primero la admira. Rechaza de cabeza, Guzmán Guzmán Arvin Angulo Angulo Guzmán Guzmán 45 minutos de juego Arqueador Sky Deportivo Zapriza 1 Club Sport 3-0-0 Arqueador Sky desde el primer tiempo Guzmán Machado Dejándole Mariano Francisco Calvo Francisco Calvo Calvo en base de la Conta de Iberato Quiroz Juega para Miranda Tiene 2 en Siba Estrello el balón a Camarra mi Cangulo San Frisco usando bien La zona de presión cuando hay un jugador Que ha pasado con el balerías Herediano también lo practica En el momento de hacerle Modísimo, difícil la maniobra A Agarra Cangulo Con sus clásicas exhibiciones Agrafante Dita falta Dita falta Dita falta Dita falta para el recortivo Zapriza De mantener las ventajas de Zapriza El coronario campeón nacional Responder Herediano Obligaría una final Los dos menores todavía los segundos Dos segundos Me imagino que apenas pinte Don Walter Quezada se le va a mirar encima a los heredinos Que le va a mirar encima a los heredinos Que le va a mirar encima a los heredinos Apenas quita el árbitro Vendrá la oportunidad para el Zapriza Queda 40 segundos para el punto de tiempo de posición Ahí va Zapriza el gol En el centro Un cabezazo de Granados La busca Mariano Torres No, no pasa nada Sale Leela Todavía el tiempo de juego Sale Leela Hace pase a Leela No, no pasa nada